Eduardo Salgado, Julio Balmaceda y Fernando Murillo, el Félix Darío Valenzuela, el brujo de la consola Pensaste que nunca te podía olvidar, que por siempre tuyo me iba a quemar Te equivocaba estaba, que podías jugar como con los demás Que podías tirarme y volverme a encontrar, te olvidas que te amaba No pensé que daño me podías causar, porque tú decías amarme de verdad Y de eso no queda nada No detengas, sigue tu camino, no es lo mismo volver a empezar La hoja seca que ya se ha caído, hacer verde no vuelve jamás La hoja seca que ya se ha caído, hacer verde no vuelve jamás Mira yo tengo a quien amar de verdad, mira el amor es un acto de voluntad Que nunca exige, que siempre brinda, más de lo que le da No detengas, sigue tu camino, no es lo mismo volver a empezar La hoja seca que ya se ha caído, hacer verde no vuelve jamás La hoja seca que ya se ha caído, hacer verde no vuelve jamás Edwin Castellano y John Martínez Alfredo Cabrera y la linda Lorimar en Venezuela La hoja seca que ya se ha caído, hacer verde no vuelve jamás Yo sé de ti morirme cuando te perdí, pensé que jamás debería ser feliz Feliz con otro andabas Pensaste que yo no te podía olvidar Ilusa presumida, como las demás, te equivocaba estaba De mi te marchaste sin explicación, dejando una herida en mi corazón Y vienes como sin nada No detengas, sigue tu camino, no es lo mismo volver a empezar La hoja seca que ya se ha caído, hacer verde no vuelve jamás La hoja seca que ya se ha caído, hacer verde no vuelve jamás Mira yo tengo a quien amar de verdad, mira el amor es un acto de voluntad Que nunca exige, que siempre brinda, más de lo que le da No detengas, sigue tu camino, no es lo mismo volver a empezar La hoja seca que ya se ha caído, hacer verde no vuelve jamás No detengas, sigue tu camino, no es lo mismo volver a empezar La hoja seca que ya se ha caído, hacer verde no vuelve jamás No detengas, sigue tu camino, no es lo mismo volver a empezar